Hola Darkrens, muy buenas a todos, que tal como estan? Bienvenidos un dia mas al canal En el dia de hoy chicos tenemos una noticia y es que va a salir una alfa de un nuevo juego Va a salir una alfa para jugar gratis en Playstation 4 y en Playstation 5 Para este mes, para esta semana, mas o menos seria, creo que el viernes, creo que el viernes cae el 27 de agosto Va a durar dos días, del 27 al 29 de agosto Entonces, vamos a estar comentando como tienen que hacer para descargar ese alfa Así que dice así, en la pagina del Playstation Store Es Call of Duty Vanguard, ya saben que Call of Duty va a lanzar un nuevo juego como siempre este año Y el nuevo titulo va a ser Vanguard, va a ser un juego desarrollado un poco mas tarde de la segunda guerra mundial Y la verdad que tiene muy buena pinta, tiene muy buenos gráficos Y dice que el alfa va a estar disponible para todos, da igual si no hayas reservado El 27 de agosto en Playstation 4 y Playstation 5 Colina del campeón es uno de los diversos modos multijugador nuevos que introduce Call of Duty Vanguard Y representa tan solo una milésima parte de la experiencia multijugador que te espera en la beta de septiembre Un pequeño resumen para que sepan de que va este modo de juego Aquí dice que serán 8 equipos que competirán en partidas 1 contra 1 El último equipo en pie ganará Dice que puedes crear o unirte a un pelotón para luchar en combates de 2 contra 2 o 3 contra 3 La arena de la colina del campeón consiste en 4 mapas que han sido diseñados para este modo Colina del campeón es tan solo uno de los muchos modos que llegarán con la experiencia multijugador completa De Call of Duty Vanguard durante la beta de septiembre Chicos este juego va a salir en noviembre, el 5 de noviembre del 2021 Así que todavía quedan unos cuantos meses Y bueno, ahora les vamos a enseñar aquí Me voy a ir a la Playstation Store y van a ver como se hace Se van a la página de Playstation Y pueden ir a la página que dice aquí Tienda Vale, van a la página que dice Tienda Y le dan a donde dice Compra Juegos de Playstation 4 Allí carga y van a bajar un poquito hasta que diga aquí Call of Duty Alpha Vanguard Porque si buscan aquí arriba en la lupita Call of Duty Vanguard Se va a salir solamente la reserva Y entonces pues no van a poder descargar o añadir a la biblioteca Este, este, este alfa, ¿no? Entonces van a darle aquí Al parecer no han dicho nada si requiere Playstation Plus Esperemos que no Van a darle aquí Añadir a la biblioteca Simplemente eso Entonces luego le pueden dar a descargar a la consola Yo lo estoy descargando y pesa unos 36 gigas Así que ya saquen su cuenta Y bueno chicos, esperemos que no pida Playstation Plus En todo caso, ahora mismo hay una oferta de 50% de descuento Que sería en vez de 60 dólares o euros serían 30 Así que bueno pues, yo todavía me lo estoy pensando A ver si me lo pillo Pero no estoy seguro Así que nada chicos Esta es toda la información que tienen que saber Recuerden suscribirse al canal Activen la campanita para no perderse ningún bujo De estos juegos Y nada más que decir chicos Nos vemos en los próximos vídeos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!